Era el principio del fin de una abominable pesadilla para tres menores de 7, 10 y 16 años. Un niño, una niña y una adolescente rescatadas del infierno de la explotación sexual, a mano de sus propios hermanos de madre, dentro de la casa que compartían el urín. Tres perversos sujetos de 36, 31 y 20 años que habían convertido esta vivienda en cualquier cosa menos un hogar. En medio de la inmundicia, según la fiscalía, los menores eran sometidos por sus hermanos mayores, quienes las grababan para vender el material a una red de pornografía infantil. Y por cada video podrían ganar hasta 100 dólares. Hemos podido identificar que los detenidos a los que hoy hemos venido a ejecutar la medida que se nos ha otorgado judicialmente, estarían vinculados directamente con la investigación y son responsables del delito de pornografía infantil. La policía no descarta que los sujetos también hayan abusado sexualmente de sus víctimas, debido a que la menor de 16 años se encuentra en estado de gestación y una cuarta hermana de 12 ya había denunciado a uno de los ahora detenidos en mayo último. Había sido víctima de violación sexual por uno de estos sujetos detenidos hoy en día. Esta menor es trasladada a un albergue, a un albergue también en San Juan de Miraflores. Esta investigación ya está desde mayo, entonces la familia definitivamente tiene que haber tomado conocimiento de los hechos. Los detenidos integrarían una red internacional de pornografía infantil que distribuía los videos por canales cerrados de Telegram y WhatsApp en todo el mundo, incluido en los Estados Unidos, pues desde ahí la policía norteamericana alertó a la peruana de la ubicación del búnker de la explotación sexual. Ahorita hemos rescatado a tres menores de edad de 6, 10 y 16 años. Hemos encontrado los dispositivos electrónicos que van a entrar en una evaluación en estos siete días de etapa de investigación. Solamente la mera posición, sin importar la cantidad, ya constituye delito. Un espantoso hecho que dejó conmocionado y en medio del llanto a los vecinos de Lurín. No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Porque los padres, los padres paguen, pero con caña perpetua no merecen salir, que no salgan. El padre de los agraviados exige mano dura para los malditos que acabaron con la inocencia de sus hijos. Solamente hay dos justicias. La justicia celestial que es Dios y la justicia terrenal que es la policía. Las tres víctimas rescatadas fueron trasladadas a un albergue de San Juan del Urigancho y los detenidos llevados a la dirinque. Totalmente de acuerdo. Toda la justicia que caiga sobre estas personas. Toda la justicia. Toda la justicia. Toda la justicia.